Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Apreciados amigos, estamos para comenzar su programa Creer en sus Profetas. Como parte de esta programación de Nuevo Tiempo, nos da mucho gusto y mucho placer poder tener este contacto y esta comunicación, un diálogo muy especial con ustedes, queridos amigos, dondequiera que estén y les presentamos la Palabra de Dios y presentamos también los consejos del Espíritu de profecía los cuales nos pueden ayudar a edificar, nos pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús y ese es nuestro propósito. Un capítulo por día, de la misma forma como Revivados por su Palabra, el programa que se presenta siempre temprano, en la mañana y en varios horarios, en las emisoras y también en la señal de televisión y en el Internet. En el Internet usted puede acceder en cualquier momento a través del YouTube, el canal que tiene la Iglesia Adventista y poder presenciar. Si usted perdió uno de los programas, usted puede buscar allí, en Creer en sus Profetas, Revivados por su Palabra, y puede acceder en cualquier momento y así completar su secuencia de estudio. Ahora sí, ya estamos listos para poder comenzar nuestro estudio de hoy, nuestra caminata diaria, junto al Pastor Bruno Razo. Así es, Pastor Eber, gracias. Isaías capítulo 22, comentarios especiales de Elena de Juay, Palabra de Dios para nuestra vida y saludamos juntos a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a sus familias. Oramos por ustedes, que Dios pueda bendecir a cada uno y a todos, suplir sus necesidades, fortalecer nuestra fe y multiplicar nuestra esperanza. Ahora sí, entonces vamos a Isaías capítulo 22. Justamente en los versículos 23 al 25, el Señor dice, y lo hincaré como un clavo en lugar firme, y será por asiento de honra en la casa de su padre, etc., etc. Y en aquel día dice, el clavo hincado en lugar firme, dice, será quitado, será quebrado y caerá. Las cargas que sobre él puso se echará a perder, etc., etc. Interesante, un clavo bien puesto ayuda para que el armazón se mantenga firme. Yo lo pude observar, estaba en casa con algunos muebles que estaban tambaleando, se habían aflojado por el uso. Lo llevé a un buen carpintero, interesante, él vio dónde colocar un solo clavo, con bien, luego que estudió el lugar y quedaron firmes las sillas. Interesante, la verdad como un clavo firme. ¿Qué ocurre cuando la verdad es presentada de manera correcta? En el libro La Voz, su educación y el uso correcto, en la página 236 podemos leer lo siguiente. Dios ha hecho a sus mensajeros los depositarios de su verdad, equilibrada e importante, y cuyos resultados son eternos. La luz debe brillar entre la oscuridad moral para revelar el pecado y el error. La verdad debiera ser presentada punto tras punto, debe hablarse en forma inteligible y con una pronunciación clara, destacando pocas cosas esenciales. Entonces, será como un clavo fijado en un lugar seguro por el maestro de obra. O sea, cuando la vida está frágil, cuando nos falta un fundamento, cuando la culpa del pecado nos atormenta, cuando el miedo del futuro nos agobia, una verdad, un clavo bien fijado, hay perdón, hay fuerzas para el hoy, hay esperanza para mañana. Un clavo bien fijado termina con la culpa, termina con el miedo, disminuye nuestra debilidad y aumenta nuestras fortalezas. Un clavo, una verdad bien fijada, en el momento justo, en el lugar justo, en la mente, en el corazón y en la práctica diaria. Qué bueno, significa entonces que cuando dice Elena White que este clavo bien fijado puede ayudar para fijar una verdad en la mente, en el corazón de una persona y luego dice, ¿no?, punto tras punto, quiere decir que poquito a poquito, como un artesano va armando, ¿no?, una estructura bien firme, entonces nosotros, no es que vamos a conocer toda la verdad de la noche a la mañana o de una sentada, porque hay gente que quiere, ¿no?, alguna vez alguien me dijo, ¿no?, yo quiero saber todo de una vez y quería que le enseñen un día todo, no es posible porque sería demasiada acumulación de conceptos y tendría una confusión en la mente, ¿no? Entonces es tan claro, interesante lo que dice, ¿no?, un punto tras punto, un clavo, será fijado en lugar seguro, el maestro de obra va haciendo, ¿no?, ese trabajo. Y es un proceso educativo, como todo proceso educativo requiere un tiempo también. Exacto. Para creer no se necesita tiempo, yo puedo al instante creer, ahora para conocer lo que tengo que creer necesito un tiempo y en un proceso educativo también hay un orden, hay una gradualidad. Exactamente. O sea, vamos a, primero vamos a estudiar el tema de Dios y después vamos a estudiar el tema de la Biblia y después vamos a estudiar las doctrinas. Si yo no estudio el tema de la Biblia, ¿qué autoridad tiene que quieras enseñarme una doctrina, no? Ahora, Elena White parece que tiene otra aplicación de esta linda ilustración del clavo afirmado en un lugar seguro, bien colocado y también tiene una enseñanza muy parecida a la anterior. Sí, ella agrega lo siguiente, esa es la obra que se me ha mostrado para que aumente el éxito y el interés en nuestras reuniones en los congresos campestres. Está hablando de unas reuniones especiales en Estados Unidos. Hay quienes quieren una luz más definida, hay otros que necesitan más tiempo para captar las cosas y entender realmente lo que uno quiere decir. Lo que acababas de decir, algunos quisieran saber todo en un momento. Si ellos tuvieran el privilegio de que se les presentaran las cosas en forma más sencilla, las verían y las captarían y sería como un clavo afirmado en un lugar seguro, como si se escribieran en las tablillas de su corazón. Ahí está. Y de paso, la base de esto fue Jesús. Esta didáctica de salvación, Jesús la mostró. Vamos a los evangelios. Jesús dice, el reino de los cielos es como un sembrador que sale a sembrar. Y mientras decía, yo estaba el sembrador tirando la semilla. Y bueno, cuando el sembrador tira la semilla, una parte cae en la piedra, otra parte cae junto al camino y así. Y así se es la semilla. Y después, eso ellos estaban viendo. Después dicen, bueno, ¿saben? El sembrador es el hijo de Dios que salió a sembrar. La semilla es la palabra. Y los terrenos distintos es el corazón. Entonces lleva de lo desconocido a lo desconocido. De eso que ellos veían ahí, pero que era de agricultura. No estaban de una clase de agricultura, pero ellos eran conocedores de la agricultura. Estaba tomando. Estaba tomando lo que era común y conocido para ellos y lo estaba trasladando a los planos espirituales y eternos. Nosotros tenemos una responsabilidad y un privilegio de transmitir la verdad de manera didáctica, sencilla y gradual. Por eso dice la Biblia que es como la luz de la aurora que va en aumento y comienza el día y de repente está luminoso el día. Entonces nosotros también necesitamos ir en el orden en que el Señor ha transmitido su mensaje para nosotros. Qué bueno. Así que estos clavos que se van colocando, afirmando en un lugar seguro, en las tablillas del corazón, no siempre es lo mismo para todos. Algunos van más rápido, otros van más despacio. Como una fruta en un árbol. Están en el mismo árbol, pero no todas maduran al mismo tiempo. Exactamente. Excelente ilustración. Queridos amigos, nosotros queremos ir dándoles poco a poco estos mensajes. La palabra de Dios es tan profunda, tan sencilla a la vez, pero necesitamos ir poco a poco para poder ir sembrando las semillas de verdad en los diferentes terrenos del corazón. Vamos a ir a un corte con unos consejos importantes y ya retornamos. Hola amigos, acompáñenme en esta cita muy linda. Dios nos ha dado la facultad de elección. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones, ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios, pero sí podemos escoger el servir a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así, toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. Mediante el debido uso de la voluntad, cambiará enteramente la conducta. Al someter nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder divino. Recibimos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Una vida pura y noble, de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones, es posible para todo el que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente e invariable voluntad de Dios. Esta cita se encuentra en el libro La Temperancia y puedes adquirirla descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. También te invito a que visites la página www.editorialaces.com Gracias amigos por continuar con nosotros y todavía tenemos un tiempo muy especial para ofrecerles algunas sugerencias de vida muy importantes. Siguiendo la ilustración del terreno, esos cuatro terrenos diferentes que representan cuatro tipos de corazón diferentes, nosotros queríamos invitarle y proponerle que el terreno de su corazón sea un terreno fértil, que usted sea receptivo a la semilla del Evangelio, que la palabra de Dios pueda penetrar en la vida, que pueda germinar, que pueda producir los mejores frutos de salvación, de fe, de esperanza y de eternidad. Es la misma palabra, es el mismo sembrador, pero se requiere de un corazón que reciba todo el mensaje de Dios. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque saliste a sembrar por el mundo y porque sembrando y sembrando llegaste a nuestra vida con la semilla del Evangelio. Y gracias porque podemos ofrecerte un corazón así como está, pero lo abrimos para que tu semilla sea plantada, para que se produzca una planta y los mejores frutos de fe, de esperanza, de salvación, de eternidad. Bendice a todos nuestros amigos y que todos seamos receptivos a tu mensaje. Agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecidos al Señor, nos despedimos durante unas horas para volver el día de mañana a Dios mediante, por medio de la señal de nuevo tiempo, señal de esperanza. Esto ha sido Cree en sus Profetas. Cree en sus Profetas.